¿Te gustaría hacer esto? Es muy fácil y es muy original. Creo que así convencemos a nuestras mujeres. Ahora en el capítulo. Estamos en TasiDermanía, un programa donde te enseñamos a hacer tus trofeos de caza en tu propia casa. Hola amigos, traigo este Rebeco de casa. Me dice mi mujer que ya no me deja poner más, con que lo que he pensado es redecorarlo. Voy a forrar la tabla con una especie de tela, que es arpillera, para cambiar un poco el concepto de la tabla convencional. Vamos a ver qué tal queda. Lo primero es desmontarlo. Ya tenemos desmontado nuestro Rebeco y lo tenemos en dos partes. Ahora con arpillera. Hemos visto esta tela, se puede poner de cualquier tipo de tela, pero esta va muy bien, es muy decorativa y con arpillera vamos a, con cola, con pegamento, con cola, cola de carpintero, lo vamos a dar y lo vamos a dejar secar y puede quedar muy, bastante original. Vamos a ver cómo queda. Una lija, porque tiene, como tiene barniz, le vamos a quitarle un poco el barniz para que la, el pegamento, penetre mejor. Y ahora vamos a cortar un trozo. Con una grapadora lo que vamos a hacer es, una vez pegado, lo vamos a ir grapando. Ya lo tenemos grapado, pegado y grapado. Ahora vamos a cortar el resto con las tijeras. Este ya lo tenemos y ahora vamos a pegar la cuña. La cuña es difícil porque, claro, ahora para dar que todo esto se quede bien, vamos a ver, vamos a darlo de cola, la parte de aquí y volvemos también a grapar. Es muy sencillo. Le vamos a dar de cola todo alrededor y lo que le vamos a hacer es darle, darle en, en los vértices, de la forma que tiene, le damos un corte para que no nos quede arruga. Ya lo tenemos seco. Lo hemos dejado secar la cola, como lo sujeta con la grapa, queda, queda muy original, queda muy, muy simpático. La verdad es que va a cambiar un poco el concepto de la tabla convencional a una cosa un poco más moderna, ¿no? Le vamos a, le vamos a instalar, vamos a instalar la cuña, primero instalamos la cuña al rebeco y luego la cuña con el rebeco a la tabla. Claro, como lo hemos desmontado, esto es muy fácil. Pues, esto está. Ahora, aquí le hemos dejado el mismo hueco que tenía la chapa porque podemos poner la placa de latón que tenía o podemos ponerle una placa que nos guste. Pero yo, como es un rebeco cazado en España, le voy a poner una banderita de España que puede quedar muy simpático y puede quedar muy bien. Y es muy fácil de pintarla. Y es muy fácil de pintar. Creo que le gustará a mi mujer. Se ha quedado muy original, es diferente, es una, es la misma taxidermia que tenemos convencional con tablas de toda la vida y un poco de, no sé, no sé qué se ha parecido. Es muy sencillo de hacer, ¿eh? Esto no tiene mucha, mucho arte. Voy a ver si puedo poner más rebecos. No. 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 Gracias.